Ok Radio, siempre en avanzada, 91.9 Divertida todo el día, somos la número uno, los mejores DJs como ellos, ninguno Marcando la diferencia, siempre en avanzada, destrozando la competencia Ok Radio, siempre en avanzada, 91.9 Ok Te Pone, la música más tonera, la música más jueguera, 91.9 Ok Te Pone, la radio más juvenil, la radio que es la primera Ok Te Pone, la más pedida, la más reclamada Ok presentamos, la fin de la semana